Hugo Guerra, Hugo, ¿cómo te ha ido? ¿Qué tal? Mucho gusto de saludarte, Chema, como siempre a tus órdenes. Oye, gracias por atendernos, Hugo. Ayer, yo no sé, yo tengo la sensación de que el mensaje de conferencia de prensa del primer... Conferencia de prensa es delictiva, debo decir, el primer Torre porque algunas preguntas no le gustaban y sencillamente no la respondía. Y dijo que no le pregunte este tema. Más las mociones contra Maricarmen Alba están anunciando ya un choque de trenes. Como da la impresión de que el sector gobernista, Perú Libre y el propio presidente han decidido embestir contra el Congreso. No sé si estoy exagerando un poco. ¿Cómo lo ves? Mira, absolutamente de acuerdo en tu análisis. Yo creo que de una manera premeditada, porque acá no hay casualidades, se ha dado el paso a una confrontación abierta en un esquema de guerra política. Y en un esquema de esa naturaleza lo que han lanzado es una gran ofensiva de psicosociales y desinformación. Bueno, creando, como dicen ahora tan guachafamente, la narrativa de que hay un golpe de Estado en curso y que ese golpe de Estado lo promueve el bloque de partidos democráticos en el Congreso. ¿Cuál es el interés? De un lado, agudizar las contradicciones desde el punto de vista clásico del marxismo para que se dé lo que ellos buscan, el cierre y la disolución del Congreso. ¿Por qué lo hacen? Porque evidentemente el gabinete no va a ser aprobado después de su presentación teniendo miembros que son absolutamente impresentables, como entre otros, el ministro de Salud, que viene de ser un vendedor de CO de Culebra o agua. Sí, pues, sobre esto, Hugo, me ha sorprendido la fuerza con la que el presidente Castillo ha defendido al ministro Condori. Esa fuerza probablemente viene de que es el hombre designado por el partido y de que ahí Cerrón no va a dar su brazo a torcer. O sea, de ninguna manera se va a dejar enmendar la plana con un ministro express tipo Valer, ¿no? Que te dura 48 horas en el freezer, 24 en el refrigerador, y después se va directamente al sol del verano, ¿no? Eso me llama poderosamente la atención. ¿Qué tal fuerza la del doctor Condori, oye? Yo creo que efectivamente el doctor Condori es un agente más del poder tras el trono, que todos sabemos es Vladimir Cerrón, y es además un elemento radical, es culpa, según podemos apreciar por su trayectoria política pública. Y se lo han puesto a Castillo para que sea una especie de comisario, pero comisario en el sentido de que es el fiel testigo de la voluntad del partido, incluso por encima de la razón de Estado del gobierno. Exactamente. Y acá se está cumpliendo lo que adició Cerrón al inicio de todo esto. Él dijo que independientemente de lo que hiciera el gobierno, el partido estaría observando, corrigiendo rumbos, y tomando las decisiones para que Castillo simplemente las aplique. Eso es lo que está pasando. Ahí hay que reconocer que Cerrón se las trae, porque fíjate cómo Castillo intenta hacer un paseíllo, ¿no?, con otras fuerzas políticas, una suerte de intento de relaciones públicas, de moderación, etcétera, etcétera, hasta que siente el vacío, y se da cuenta de que sumando y restando, si Cerrón dice que Perú Libre se abstenga o lo que sea, se acabó. Así de simple. Y lo ha agarrado perfectamente bien, lo es que cerró ahí. Efectivamente. Y se lo puso entre la pared y la pared. Es la línea más dura, es la línea más radical, pero esto nos revela otro aspecto que está siendo ampliamente comentado y puesto en el tapete para el análisis. Es la influencia de operadores de inteligencia extranjeros, que son específicamente los delgeros cubanos y venezolanos, a decirle a algunos congresistas del bloque democrático, los que estarían diseñando esta arremetida, que podría ser, si nos estudiamos, la arremetida final contra la democracia. Fíjate un hecho bien importante. Los elementos de comunicación del primer Aníbal Torres son muy claros en despreciar el rol de la prensa como intermediaria de la opinión pública. Lo mismo hacen los congresistas de Perú Libre después de su conferencia de prensa. Ninguno de los dos lados, ni el primer, ni los congresistas del oficialismo, se tienen a contestar las preguntas que no les satisfacen, alego o que no les interesa. Ayer, por ejemplo, me parece que ha sido el doctor Valdemar Cerrón en este mensaje que ha dado, en un tono muy fuerte, porque, ojo, la forma es muy importante, tú sabes muy bien esto mejor que yo, la entonación de las palabras y todo. La palabra oral ha dicho que la prensa también está en una conspiración, que lo único que saca la prensa son titulares contra el gobierno, que la prensa está también dentro de esta trama. O sea, se le está la narrativa que tú dices, efectivamente, la palabrita esa dichosa, la narrativa es de que hay una conspiración. Yo comencé el programa hablando de la conspiranoia. Conspiración es que está en el cerebro de mucha gente y que le encanta escuchar esa palabrita. Entonces, se nos está diciendo que hay una conspiración entre políticos y prensa para derribar al gobierno. Pero fíjate cómo no se queda solamente en la mentira, porque la primera víctima de esta guerra política es la verdad. Y ellos entonces quedan en la mentira. Han dado un paso más. Ya presentaron una concesión constitucional contra la señora presidenta del Congreso, Maricargo Narva. Maricargo Narva, sí. Precisamente acusándola por sedición, por conspiración y por motín. Si uno va como abogado y busca qué significa sedición, conspiración, está criticado en los ámbitos 345, 347 del Código Penal y no tiene nada que ver. Acá nadie se está subdebando, acá nadie está pretendiendo hacer lo que se frustre el gobierno. Lo que pasa es que dentro de esta manipulación de la verdad, se oculta algo es clarísimo. Y se reflexiona la importancia de decirlo de esta manera. La vacancia presidencial no se busca, la vacancia se encuentra. Esto significa que no hay un acto premeditado de buscar los errores o de buscar las razones para una posible vacancia. Lo que hay es la evidencia patética de las propias declaraciones del señor Castillo. La evidencia y la prueba de la terrible corrupción a la que se ha subido al Estado peruano. La ineficacia para gobernar. Hoy día, por ejemplo, se ha informado que en lo que va del año no se ha invertido un solo sol del presupuesto general de la República en obras productivas del Estado. Entonces, todo esto se encuentra y son los resortes, son los mecanismos y las herramientas que la Constitución le provee al Parlamento las que se están accionando. De ninguna manera hay acá el ánimo de la conspiración, la sedición o la confederación. Esto es ridículo. Entonces, sin embargo, claro, desde el punto de vista estrictamente mediático y político ya se creó un hecho. Un hecho que los inicautos podrían creerlo. Sin embargo, a raíz de las encuestas, más del 70% de los ciudadanos repudian ya al gobierno de Castillo. Con lo cual se está dando una situación muy importante. El Congreso se está fortaleciendo y la calle probablemente va a salir masivamente a respaldar a los congresistas. Ya lo están haciendo con la guerra molecular, es decir, salen en pequeños plantones, pequeños grupos de protesta. Pero estos días me entiendo que se viene una manifestación realmente muy grande y a nivel nacional. Hugo, ¿cómo te imaginas en la circunstancia de la presentación del gabinete? ¿Qué va a hacer el Congreso? ¿Qué criterios van a prevalecer? Tú te das cuenta, obviamente, que los criterios van a ser múltiples. Ahí va a haber un criterio que es el de la sobrevivencia. Otro es el criterio de no dejar pasar, sobre todo, a ministros muy impopulares, como el de salud y otros. Y, en fin, las oposiciones, por hablar así y con eso, ¿qué actitud pueden tomar tú ante el gabinete? Creo que en una presentación del gabinete, los criterios son, primero, técnico, ver si el gabinete como conjunto y cada uno de los ministros tienen el perfil y tienen la capacidad, sea profesional o por lo menos de gestión pública, adecuada para el cargo. Ese es un criterio que, de todas maneras, tiene que estar presente. La segunda es la viabilidad política. Si estamos viendo, por ejemplo, que, por ponerlo solo a este ejemplo, en el caso de defensa, se está anunciando que 25 helicópteros van a ser destinados cada uno a una de las regiones del interior del país. De antemano, eso es imposible. No hay tantos helicópteros. No hay tantos helicópteros, pero aparte de eso, aparte de que podría hacerse un hipo de inversión, no es sostenible, porque el Perú es un país que no tiene esa capacidad de elementos, herramientas de seguridad, de defensa y de reacción. Se necesita la logística, un presupuesto complicadísimo, radares, bases, mantenimiento. Entonces, el segundo criterio, ya no es solo del técnico, sino del político. Y hay un tercer criterio, que es el criterio ético-moral. ¿Cómo se puede permitir en el cargo a un sujeto que te vende, como lo decía literalmente, agua arracionada, es decir, cebo de culebra, y que se burla de la prensa? ¿O cómo permitir que un ministro haya sido un perpetrador golpista dentro del hogar? Eso es lo que dice. Hugo, te agradezco muchísimo tu colaboración.